Puntualmente con el claustro graduado, si bien existe una construcción identitaria en torno a, de cercanía a la universidad, muchas veces se ven por cuestiones laborales o por cuestiones de irse a otros lugares a desarrollar sus actividades, no pueden estar presentes en la diaria que supone la calle, puntualmente con la universidad o en la diaria en general. Y no, los estudiantes yo creo que están llevando a cabo actividades, por lo que yo he estado viendo, bastante visibles y bueno, espero que se prendan toda la comunidad universitaria ellos, que bueno, necesitamos de todos en este momento, creo. ¿Qué consideras respecto de la oferta que le generó el gobierno al claustro docente? Me parece, a ver, no me parece contradictorio en torno a los intereses que tiene este gobierno para con la educación pública, lo hemos visto en su máxima expresión con lo que fue la explosión en la provincia de Buenos Aires, por cuestiones de infraestructura, por fallas totales, pero puntualmente a nivel nacional se ve con mayor ferocidad. Lo que le ofrece la paritaria es un chiste en torno a las expectativas de inflación que tiene el propio Ministerio de Trabajo, por lo que cuanto menos creo que no me resulta contradictorio en torno a los intereses que tiene, pero es bastante falaz que después quieran hablar de diálogo abierto cuando están desinvirtiendo no solamente en la universidad, sino en toda la ciencia y técnica. ¡Gracias! ¡Gracias!